¿Qué es lo que está pasando? Y estuvimos hablando ahí mientras estaba esperando el taxi Bueno, sí, bueno Y bueno, lamentable nuevamente Paco Esto que acaba de ocurrir Donde falleció un amigo Servidor público Y la fortuna que hasta también me pudo haber ocurrido a mí Porque yo también estaba en el sitio de suceso Y el señor disparó pues hacia donde yo estaba Según la información que hemos recabado Se trataba de un policiesto a darle 53 años A Turugual Rodríguez y la persona que le acompañaba Era un guardia retirado Me imagino que los tomaron enteramente por sorpresa Sí, sí, fíjate que Tan de sorpresa era que apenas yo caminé Apenas un metro, dos metros Y vi cuando el señor le apuntaba con un revólver A la altura de la cabeza del señor Y es cuando le efectúa el disparo Porque él fue y le dijo exactamente que le diera el arma No fue a atracarle nada O sea, a atracarle, quitarle algún otro tipo de pertenencia Viene, como decir, dinero Sino a quitarle el arma directamente Que eso fue lo que le digo Y yo escuché en ese momento Cuando el otro trata de interceder Es cuando también le dispara a él Salimos corriendo y le dispara Pues apenas a escasos cuatro metros Más o menos, o menos Y le dio en la pierna Pues a mí, gracias a Dios Bueno, a escasos centímetros, digo yo Pegó la bala en otro lado Y tuvimos que guarentecernos allí Donde está funcionando la mueblería de la mundial ¿Estamos hablando de una pistola? No, un revólver Le quitaron una pistola al señor Nos encontramos en este momento Tanto Francisco Pérez como Luis Baeza En las instalaciones del hospital Doctor Luis Razzetti De esta ciudad Donde hace apenas minutos ingresó Una persona fallecida de 49 años De nombre a Drúbal Rodríguez Quien minutos antes fue tiroteado en la barbilla Al frente de los tribunales mercantiles De esta ciudad ubicados en calle Bolívar Presuntamente un delincuente se habría acercado apuntándolo Con la intención de robar la pistola A Drúbal mostró algún tipo de resistencia Le dispara a la altura de la barbilla Y luego un guardia retirado Que también presta servicios de vigilancia En la Procuraduría Se encontraba sentado a su lado Intentó atajar o agarrar al delincuente Le dispara en la pierna Y antes de huir también le dispara A los testigos que se encuentran Del otro lado de la calle De hecho todavía podemos apreciar El impacto de Vale en las instalaciones Del depósito de la mueblería La Mundial El delincuente sale corriendo hacia la esquina Donde se monta en una moto Dejando las cholas en el lugar del suceso Allí podemos observar tristemente El rastro de sangre Producto de la sangre que emanó De la boca del tristemente fallecido A Drúbal Rodríguez Quien era agente de la policía Del estado del Tamacur Observamos en el hospital de esta ciudad Los momentos de tensión De dolor Cuando van llegando poco a poco Los familiares Al enterarse de lo sucedido En un primer momento se dijo Que podía estar herido Pero desgraciadamente falleció A los instantes prácticamente De recibir el disparo Con tiro a la barbilla Sin orificio de salida Del Guardia Nacional No tenemos la identidad Pero tenemos entendido Que se encuentra en una clínica De la ciudad Donde está siendo atendido Su gesto heroico Pudo haber salvado la vida Del policía Sin embargo Por desgracia No fue suficiente Nosotros seguiremos recorriendo La ciudad Buscando mayor información Para mantenerlos Totalmente enterados De esta situación Que enluta Un hogar del Tano Y que nos llena De pesar Y de tristeza Porque recientemente También falleció Un joven ingeniero del Tano Y ahora fallece Este policía En menos de 7 días Con lo cual Son dos hogares Que se enlutan Y estaríamos hablando De un repunte Del AMPA Luis Baeza Al frente de las cámaras Y Francisco Pérez Se reportaron para ustedes Volvemos a los estudios ¡Suscríbete al canal!